A mi ciudad Yo le canto Lo que siente el alma mía Saliento peregrano Por apostarme a lo nuevo Porque de verdad hay un cambio en esta ciudad hermosa Que se llama Pereira Rizaral ¿Dónde están mis seguidores? Pereira debería llamarse la capital del chupes ¿Sí o no? Un abrazo muy especial para todos los integrantes Nuestra sinfónica Para el maestro Gracias Dios me lo bendiga Para toda esta gente linda y talentosa que tiene Pereira Para mi grupo Los Reales Un abrazo Los quiero muchísimo Por el malicor Fue que te pedí Por andar borracho en las cantinas pensando en ti Y ahora no creeré Solo exigirá por borracho Luis Oye Yo sé por qué un despecho Pega cazador en el pecho Y solo Chupamón Para que limpiaré a mi amor De amor en el beso Y no sé Se llama amor En la masas nevesca, estaba tan calado que quería mi nocesca Pero cuando te vi, como argentina negra, con uno de la mano de tus ganchos me di cuenta Ingrata, yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata, yo que mi novia era una gana No cambié, era que mi novia era muy sonda Pero tenía de tan caras de guaguaro ¡Lleva a esas mañitas arriba! ¡Lleva a esa mañita! ¡Dantara, que ese cujo bing passieren fue mas... Y cuando me despierta, no ella se va Me compro un poco entre malas quieres Y cuando me termina pagándole a un mal Le paga el mal Y cuando me termina pagándole a un mal Pereira Tu nombre es la melodía Que sale del alma mía Y te entregó el corazón